Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel, amigos tenemos que decir que esta tarde Kiko Hernández y Belén se burlaban de Paz Padilla No nos ha gustado para nada la actitud que ha tenido y es que esta tarde María Patiño se le escapaba de que Belén Esteban había coincidido con Paz en maquillaje de Mediaset Resulta que esta tarde Paz llegaba hasta los estudios de Mediaset, no sabemos muy bien por qué es, luego ella ha subido algunas fotos a su cuenta de Instagram, creo, de Twitter Y creo que había algo como que era porque estaba haciendo algún mensaje navideño, no sé, algo mejor para felicitarla en Navidad, imaginamos, y la han llamado Pero bueno, no sabemos por lo que es, pero sabemos que ha coincidido con ellos, pues bien, Belén Esteban ha contado que dice que ella ha entrado a un sitio Y que en este caso Paz ni tan siquiera la ha saludado, que han dicho como buenas tardes, pero directamente no la ha saludado, ni ha saludado a Kiko, ni la ha saludado a ella Solamente que ha saludado a Rafa Mora ¿Y qué ha hecho lo que ha hecho Kiko? Pues nada, decir que le parece muy mal que una persona que supuestamente dice que va dando tanto amor y tanto cariño Que no tenga ni tan siquiera el respeto de saludar a los demás Así que lo que le ha dicho Kiko para burlarse y para mofarse de Belén ha sido que la ha saludado supuestamente y que le ha dicho Hola, ¿qué tal estás, amor mío, Belén, amor? Que como dando a entender que es que Paz siempre está con el amor y como que tiene mucho amor interno y que transmite paz, ¿no? A lo que también le ha dicho, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien de la vacuna de Ómicron? Bueno, pues bueno, ellos han querido hacer la risa, a nosotros nos ha parecido la risa Lo que nos ha parecido es que Paz Padilla es una mujer de los pies a la cabeza Que tiene unos principios y esto no va a ser como el camarote de los hermanos March Donde decían, si no, estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros, ¿no? Paz Padilla ha demostrado una persona fiel a sus principios Se fue de ese programa porque la trataron muy mal ese día Se fue dolida y en sus santísimas narices no ha hecho que volviese Se fue, o tenía que irse a que la justicia le diese su razón Sabemos todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido Lo mal que lo ha pasado Lo mal que le pasó, como sabemos, con su marido La vida cómo le ha cambiado Es una mujer que no se mete con nadie Que va con la verdad por delante, que dice las cosas a la cara Y esta tarde que ella ha vuelto tan educada Sin tener más y menos conversaciones Con personas que directamente no le apetecen Ella no ha dicho ni pío, ni si le han hablado, ni si no le han hablado Ni los ha nombrado para nada porque ni les interesa Y lo único que hacen estos es reírse Y seguirle la mofa Intentar reírse de ella Intentar dejarla como el culo Porque supuestamente no los ha saludado Y a la misma vez le hacen la pelota a Jorge Javier Que hace unos días tuvo unas palabras por ahí Y fue cuando ella le dijo que había que tener más amor interno Y sentirse mejor Pues lo vemos muy bien, Paz, lo que has hecho Y ellos mismos se han retratado ellos solitos Y nosotros aquí en Chony Channel Pues como ya sabéis agradecemos siempre vuestros comentarios Y nos encantaría saber qué es lo que piensas Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario Rosa